El jurado electoral especial de Lima Centro 1 resolvió excluir al candidato presidencial de renovación popular Rafael López Aliaga de las elecciones generales del 2021 por vulnerar la norma sobre propaganda electoral. Rafael López Aliaga es excluido luego que aseguró que donaría todo su sueldo a organizaciones caritativas y llegaría a ser presidente de la república. Recordemos que dicho ente electoral había iniciado un proceso sancionador en contra del aspirante presidencial al advertir de una presunta promesa de dádivas por esta declaración y por otras en redes sociales, en donde Rafael López Aliaga remarca que el 50% de lo que gana lo destina a donaciones y obras de ayuda social. Pero la mitad de minero va a las obras sociales, te lo digo a ti aquí, pero no es mi forma de estar cacareando. Pero, ¿por qué no? ¿Cuánto dinero tiene Rafael López Aliaga? ¿Cuánto es su patrimonio? ¿Mil millones de dólares? Mira, solamente entrena y a ustedes pasan mil millones de dólares. Pero prefiero por seguridad, Nicolás, no entrar a tanto detalle. La denuncia fue presentada el 16 de febrero por el ciudadano Federico Alejandro Grasey Aguilar, quien exhibió como prueba una publicación del 16 de enero en Facebook en la que el candidato a la presidencia indica, cuando sea presidente del Perú no cobraré ni un sol del sueldo, todo lo donaré a organizaciones caritativas. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 también declaró improcedente las candidaturas de primer y segunda vicepresidencia de la fórmula presidencial de renovación popular. Este fallo aún puede ser apelado ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y tú qué opinas de la decisión tomada por el Jurado Especial de Elecciones al excluir a Rafael López Aliaga candidato a la presidencia por el Partido de Renovación Popular? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir esta información a tus amigos. Y recuerda, un peruano informado es un peruano que se respeta. Conmigo será hasta un próximo video. Chau, chau.